No, me va a dar un infarto que señor Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero él es que no está en mis manos Pero él es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo y adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te olvidar Si tú quisiésemos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferves Ya no te aferves A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No, no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguía de ti enamorado Pero te fuiste Y que besabas No me dijiste Y sin más nada No sé por qué Pero fue así Así fue Que brindé lo mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que ha suelto Y a ver solo hay nada Ya no puedo No debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te olvidar Si tú quieres Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar El pasado No te afeje Ya no te afeje Ya no te afeje 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 No te afeje